¡Elefantes! ¿Cómo estamos? El traslado. Bueno, Rodi, bienvenido. Todo un tema con el traslado de los elefantes. Ha sido de lo más complejo que ha tenido este paso de zoológico a ecoparque. Ha sido de los traslados más difíciles y más largos, más extensos. Recordemos que en algún momento fueron trasladadas dos elefantes. Claro. Recuerdo Pocha y se me ha ido el otro nombre. Guillermina. Guillermina, gracias. A un santuario en Brasil. A un santuario en Brasil. Ahora quedan dos elefantes más. Son Kenia y Tami. Estos dos elefantes iban a ser trasladados en esta fecha aproximadamente. Pero, y ya está todo hecho, el entrenamiento, todo lo que se hace y se hizo con las otras dos elefantes para poder ser trasladados, se ha realizado con estos dos. Ahora, por una cuestión simple y sencillamente burocrática que el gobierno de Mendoza dice que es responsabilidad del santuario de Brasil, no se pueden realizar estos traslados en los plazos estipulados. Y van a pasar estos traslados para el mes de diciembre de 2027 recién. Quedan estos dos elefantes. Tami es un elefante asiático que ya tiene 53 años y ya vino siendo un elefante grande al zoológico porque venía muy maltratado de un circo. Entonces, este elefante ya tiene serios problemas de alimentación previos. Este traslado data de la década del 80, más o menos año 84. Ya tiene problemas de alimentación muy fuertes y problemas psicológicos que le han quedado muy marcados del maltrato en este circo. Qué tremendo, ¿no? Porque primero pasar por la vida de un circo, después pasar por la vida de un zoológico y recién ahora, ya siendo un elefante grande, de más de 53 años, recién ahora podría alcanzar, después del año 2027, su libertad en este santuario en Brasil. De todas maneras, sabemos que este mismo proceso que los lleva a la libertad, Rodi, le genera mucho trauma, ¿no? Mucho, mucho. Por eso no es tan simple este traslado. Por eso se trae un alemán, ¿no? Para entrenarlos. No es fácil, no es fácil. Con todo lo que eso conlleva. Es una persona especializada en el trato con estos animales, en el entrenamiento. Y la otra es Kenia. Kenia es un poco más joven, tiene 41 años y sí ha vivido prácticamente toda su vida en el zoológico. Fue un convenio con otro zoológico alemán, este elefante, viste que algunos logran nacer en cautiverio, dependiendo del trato. Claro. Y Kenia había nacido en cautiverio en un zoológico alemán y después fue trasladada a Mendoza y finalmente, si Dios quiere, en el 2027 también va a poder ser trasladada finalmente a este santuario en Brasil. Y veremos que... Vamos a tener que esperar un poquitito más. Y veremos, Rodi, qué va a pasar con el ecoparque, ¿no? Si algún día... Funciona como tal. Funcionará como tal, ¿no? Mira, lo importante, Tano, creo yo, es darle con el tiempo que se necesita a la mayor cantidad de animales la vida que se merecen. Por supuesto. ¿No? Y el trato merecido... Pero el ecoparque viene bastante retrasado. Con todo lo que esto conlleva. Sí, sí, totalmente. Porque ya, por ejemplo, en el caso de la vida de Tammy, después de lo que ha transitado, prácticamente ya transitó la mayor parte de su vida en una situación caótica y triste. Entonces, bueno, la idea es darle los últimos años de su vida en la mayor posibilidad de libertad que se pueda. ¡Gracias!